No voy a negarle que el caso de su hija es bien preocupante. Tan malo está. Sí, su corazón sigue muy débil. Ella siempre ha sido muy enfermiza, doctor. ¿Usted lo sabe? Pobrecita mía, ¿está en peligro de morir? Si no se cuida, sí. Puede morir en cualquier momento. Por mi vuelvo, te moriste, abuelita. Por favor, perdóname. No debí traerse con nosotras. Ya, Flor. Así lo quiso Dios y tenemos que conformarnos. ¿Cómo puedes hablar así, Tela? ¿No sientes nada? ¿No sientes nada, Tela? Estoy pensando en cómo le vamos a hacer ahora con la abuela muerta. Tenemos dos caminos, Flor. Buscar ayuda y exponernos a que nos agarre la migra y nos deporte. O enterrarle a la abuela y seguir nuestro camino. Tú, que eres la mandona, a ver, dime. Tú decides. Flor, ¿qué tenemos que hacer? Porque nos agarra otra vez la noche. Nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Y quién va a acabar el hoyo? Contra las dos. Puedo hacer los tores. Porque las manos es vos. ¿Con qué otra cosa? ¡Lástima! Con un palo. ¿Qué caras traen? ¿Cualquiera diría que el doctor Frank les dijo que me voy a morir? Ay, por Dios, hijita, ¿qué cosas dices? En ningún momento el doctor Frank dijo que tuvieras el peligro de muerte, Gloria. Pero siento a los tres como si estuvieran en mi velorio. Bueno, estamos preocupados, mi amor. Pero bueno, ¿ya oíste lo que dijo el doctor? Tienes que cuidarte, tomar tus medicinas a tiempo, comer en tus horarios. Bueno, si sigues tu vida con esas reglas, vas a poder vivir como hasta hoy, bien. Bueno, la verdad, mi salud nunca ha estado muy bien, que digamos. Pero el doctor dijo algo que no me gustó en relación con nuestra boda. Claro, pero hace falta todavía mucho. Me parece entonces ya tienes que estar bien. El doctor no lo crea así, Julio Alberto. Él habla futuro y dijo claramente que debemos evitar tener hijos. Bueno, pues sí, pero bueno, si para ese momento no está todavía bien, podemos esperar un tiempo y... Y bueno, si se complica más tener hijos, pues quizá tengamos que adoptar uno. No, adoptar no. Yo quiero tener los nuestros propios. Hija, ¿y si tu vida corre peligro? Aunque me muera, mamá, yo voy a tener un hijo. ¿No me han llamado Florecita por teléfono, Carmela? No, doña Lupe. En cuanto termines ahí, llevas esto a la cocina, por favor. ¿Y por qué estás trapeando estas horas? Pues ya se puede imaginar. Ay, no me digas. Sí, ese borracho don Rubén que llegó hasta atrás. ¡Ay! Ahorita me va a oír ese, ahorita me va a oír. La me tiene cansada, no es cochinada. Parece mentira que a su edad todavía no entienda. ¿Hasta cuándo va a seguir con esta vida, Rubén? ¿Eh? Si no cambia, lo voy a tener que echar de aquí. Porque ya no lo aguanto. ¡Ya no lo aguanto! ¡Te estoy hablando, Rubén! No sea el que no me oye, que sé que me está oyendo. Ya, Florecita, la demolada. Cada vez se nos hace más tarde. Las cosas de la abuela las tenemos que dejar. Las cosas de la abuela no las llevamos, fíjate. Yo lo digo para cargar menos peso. ¿Estás contenta porque ya no llevamos el peso de la abuela? ¿Qué entiende? Ya, no exageres. Y termina de rezar para que sigamos nuestro camino. Por supuesto, las cosas de la abuela las llevas tú. Con mucho amor, Isela. Con mucho amor. Yo sé que no estoy bien, Mola Alberto. Pero no quiero pensar que por eso no te vas a casar conmigo. Por favor, mi amor. No pienses tonterías. Claro que nos vamos a casar. ¿Eh? Claro. ¿Tú crees que todavía tengo dos años de vida? Por supuesto que sí, Gloria. Pero no debes olvidar que necesitas estar tranquila. Y no preocuparte por nada. Chiquita. Cuidaré, Julio Alberto. Me cuidaré para casarte contigo. Te voy a dar... Te voy a dar a mi hijo. Sí. Y ya... Si Dios así lo quiere... No me importa, morir. No me importa. No me importa, mamita. Estás ahora sin comer nada, señorita. Míresela. Creo que ahí veo casas. Míresela. Míresela. ¡Míresela! Míresela. No, 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 no.